Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que en este día cada una de ustedes se pueda encontrar muy bien. Bienvenidas una vez más por aquí en mi canal Moda Cabello. Yo estoy muy feliz de que tú me estés acompañando nuevamente. Y como pudieron observar en el título, hoy les traigo a compartir algunos cortes muy rejuvenecedores para mujeres que ya entraron en la edad de los 50-55 años. Así que veremos toda esta colección que son ideas de la web que me encantaron y que además entrarán entre las tendencias de este nuevo año 2025. Antes de continuar, como siempre, me encantaría recordarles a las que nos están visualizando por primera vez que este canal está dedicado para mostrarles muchas ideas de inspiración para su cabello. Así que si gustan ver este tipo de temas, puedes suscribirte. Y recuerden que todas me pueden brindar su apoyo compartiendo este video y dejando un me gusta. Se los agradecemos mucho. Hablemos un poco sobre el cabello a los 50 años. Una edad muy importante en la cual todas las mujeres quieren verse más lindas que nunca. Así que por esa razón, hoy he dedicado a compartirles más de 100 estilos que se vienen muy virales para este próximo año 2025. Que cada vez está muy cerca. Así que ya es momento de que yo les vaya actualizando algunas opciones por si quieren cerrar este año con un cambio de look. O incluso darle la bienvenida al otro con algo más moderno y renovado en su cabello. Así que aquí veremos toda esta sección que son imágenes. Las cuales si a ti te cautivó algún corte y quieres probarlo. Lo recomendable es que puedas ir con un estilista de confianza para que te lo pueda dejar igual. Y por supuesto que debes de tomarle una captura de pantalla al estilo que más te gustó para que se pueda quedar en tu teléfono guardada. Y así se la muestres a un profesional para que te lo pueda recopilar igual en tu cabello. Entre las tendencias que se vienen en este próximo año para mujer veremos un poco los corte botes. Y es que desde ya mucho tiempo atrás se volvieron viral y se han practicado a toda edad. Pero si resaltamos que en la edad mayor se ve aún mejor y más lindo. Ayuda a moldear nuestro rostro y al momento de que lo estiliza lo hace ver más rejuvenecedor. Así que es muy buena opción para ti. Por si todavía no te has animado a probarlo yo las invito a que lo hagan. Lo pueden utilizar corto o un poquito más largo. Todo dependerá de su tipo de cabello. Y por supuesto de que a ustedes les guste. Como pueden notar también se puede probar en pelo rizado, ondulado o si quieres lacio. Llevarlo suelto te dará ciertas ventajas. Te verás muy hermosa y moderna. Por aquí tenemos los estilos en capas que creo que todas sabemos que a estas edades son un clásico. Y se practican mucho porque a veces no tenemos una melena muy abundante. Así que gracias a este corte y el volumen que da hace que nuestro cabello se vea aún mejor. Y esto también estilista ciertas facciones de nuestro rostro como ser la mirada, la barbilla. Y lo pueden llevar largo por si eres una mujer que aún le gusta conservar una melena larga. O si ya prefieren un poco más corto y se adaptan las capas cortas o largas. Una excelente opción para utilizarlo con el cabello ondulado, lacio o rizado. Como antes se los mencioné, todo dependerá de cómo a ti te guste y que por supuesto el tipo de cabello que tú tengas. Y para terminar tenemos algunas opciones con flequillos que pueden ser ladeados, rectos. Todo dependerá de cómo mejor se adapte a tu tipo de rostro. Antes de que uno quiera renovar nuestro look, hay que tener ciertos factores que son muy importantes para que nos quede bien el corte. Número 1. Tener en cuenta el tipo de rostro que uno tiene. Ya que no todas las cortes nos van a favorecer. Por eso es muy importante que antes de querer probar algo nuevo en nuestro cabello, averigüemos muy bien si irá con nuestro tipo de rostro para que así nos pueda favorar mucho. Y el número 2 que también es muy importante es tener en cuenta la edad. Porque dependiendo los años que tengamos, podemos encontrar una cantidad de opciones por probar. Así que no hay excusa por buscar cortes que nos vayan a favorecer más. Y pues hay que recordar también que a la edad mayor es muy importante que mantengamos nuestro cabello muy cuidado, limpio y arreglado si es que nos queremos ver siempre hermosas y un poco más jóvenes. Así que yo me despido de ustedes por este video y espero que haya sido de su total agrado y puedan sacar muchísimas opciones de inspiración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!